Elementos de la Policía Ministerial Federal realizaron cateos a viviendas en la colonia Pilar Blanco, de la ciudad de Aguascalientes y en el municipio de Pabellón de Arteaga. Llegaron los elementos a revisar los domicilios, reportados por denuncias ciudadanas, donde presuntamente se traficaba droga. Esas acciones se realizaron el pasado fin de semana. Tres personas quedaron detenidas bajo prisión preventiva oficiosa, acusados de poseer poco más de un kilo de metanfetaminas y un kilo de marihuana. Fue el juez de control quien determinó declararlos con esa medida cautelar para deslindar responsabilidades bajo los cargos de posesión y tráfico de droga. Mientras la PGR incauta marihuana en el Senado de la República ya se encuentra en proceso la iniciativa para despenalizar el alcaloide, propuesta hecha por la secretaria de Gobernación del Gabinete de Transición de Andrés Manuel López Obrador, Olga Sánchez Cordero, con edición de Óscar Ruévano, Paninformativo, Jesús Peralta Medina.